Gracias por ver el video 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 en todo eso, ¿no? Porque a veces... Pero mirá, vos sabés que es una de las cosas que, como es la primera vez que vi al negro, la vi allá, me dice, no, no, no quiero que me presenten. Bueno, listo, perfecto, ningún problema. Sí, sí, fue así, entonces salía. Entonces un día le digo al negro, le digo, ¿sabés qué, negro? El día que yo te presente, pero mal, ¿viste? Porque yo se lo dije con orgullo, pero sabiendo de lo que yo iba a hacer. Digo, el día que yo te presente te pongo con toda la gente de pie y vas a creer que siempre te presente yo. Preséntame, me dijo. Bueno, lo presenté, fue así, salió bien, pero la gente se puso de pie y a partir de ahí siempre quiso que lo presente. Entonces, ¿viste? Son cosas que aún no lo gratifican porque, a ver, las presentaciones y hacer la conducción de algo no es lo mío, lo mío es cantar. Pero esto es parte de cada uno, ¿no? Y entonces se presentó en mi vida esto y la verdad que es lindo, ¿no? Me gusta. Pero Néstor, estamos hablando con Néstor Rolán, símbolo de nuestro tango, cantante hoy presentando también los shows en Café de la Humedad. Digo también lo que tiene que ver con el don de gente, ¿no? Que si uno está trabajando de presentador y llega un cantante con gente de la casa, se supone que tiene que comprender que el otro está trabajando, ¿no? Sin dar nombres, pero es como un código. Claro, lo que pasa es que hay personas que por ahí pasa eso, que piensan... Vos sabés que hay una de las fallas que a veces tienen muchos de los conductores cuando te encontrás afuera o en cualquier lado, que lo primero que hacen es decir, bueno, por ejemplo, una presentación, bueno, como me ha pasado a mí, bueno, y ahora este artista Néstor Rolán, que ya cuando dijiste este artista Néstor Rolán de entrada, ya perdió la magia. Entonces, cuando vos lo vas a presentar, cuando vas a decir, y ahora con ustedes, Néstor Rolán, ya se perdió porque ya te nombraron todo tres veces. Entonces, esas son las cosas de que no tiene que pasar. Y a veces a Raúl la había, decía que por ahí si te presentan, viste, como así nomás, todo eso, después tenés que remarla. Y en este caso, no fue así, viste. Y bueno, por suerte, salió todo bien y ahora siempre lo estamos presentando, ¿no? ¿Y con Nacha también fue difícil? Y con Nacha fue difícil. Con Nacha fue difícil porque... Y Nacha, viste, y Nacha es complicada, viste. Nacha tenía que ir presionada después. Un día sí, otro día no. Otro día sí. Viste, era muy complicada, viste, Nacha. Pero bueno, ¿qué sé yo? Estaba todo bien. Ahí no pasaba nada. Yo recién arrancaba y cuando yo arranco, que quedo efectivo ahí en exclusividad, en el café de la humedad, bueno, le digo, ¿y a quién te compresión? A Nacha, viste. Uy, ¿qué hago? Digo, viste, porque... Bueno, ya está. Entonces le digo al Negro Oro que había... ¿Cómo la presento? Y ahí el Negro, hablando con el Negro Oro, y bueno, fuimos tratando de ver la forma, ¿no? Y bueno, y salió, y salió... Y una noche salió bien, otra noche por ahí no le gustó, otra noche le gustó y fue gustándole. Y fue así hasta que después le gustó. Qué sé yo, viste. Claro, pero lo importante es el compañerismo, ¿no? Digo, esto en cualquier rubro de la vida, se supone que entre colegas hay que apoyarse. No sé si Cacho ahí, ¿qué te decía en ese tipo de situaciones? No, Cacho me decía, pobre Néstor, dice, mirá en qué, en qué baludo lo metí. Digo, no, no hay problema. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el problema? A veces no va por el compañero, sino el divismo de cada artista, ¿viste? Sí, el ego, ¿no? El divismo de cada artista es muy difícil, es muy difícil. Entonces, cuando, no sé, vos lo presentás como si fuera Fran Sinatra, por ahí entraste bien, pero si lo presentaste un poco más abajo que eso, el divismo te marca y no te quiere nunca más. Y eso es lamentable, ¿viste? Y eso, para mí pasaba con Nacha, ¿viste? El divismo de Nacha era, iba mucho más allá de todo, no quería decirle a ser que nadie, que, viste, que el sonista no se tenga una forma de ser sobre el escenario, hay muchas cosas. Qué pena, ¿no? Sí, sí. Sí, es así. Y bueno, pero también hay gente que se maneja de otra manera y muy bien como el caso tuyo, por ejemplo, que siempre accedes a sacarte una foto con el público, a tratar también a los compañeros, a ser querido por todos. Tiene que ser así, yo creo que tiene que ser así, que no hay, no, yo, mira, a ver, es la, una de las cosas más lindas que me enseñó la vida y me enseñó esta profesión de estar al lado de grandes cantantes como era Jorge Valdés, como era Falcón, como es el mismo Raúl Lavía y todos, que todos, y el mismo Cacho, todos se sacan fotos con todos, el divismo no tiene que existir en ningún lado, vos subís al escenario y gracias al público que te va a ver, vos solo podés ser lo que sos y no fuiste. Entonces tenés que darle un poquito, es un poquito de lo que toda la gente se da, pagando la entrada, vos fijate, viene Jaf, un tipo que llena en todos lados, ¿no es cierto? Sí. Me encanta como lo presento, todo, ¿no? Gran tipo. Y el tipo termina, no, y aparte termina y se sienta en el living donde estaban en la parte de Cacho Castaña, se sienta ahí, se saca fotos con todos, se saca fotos con todos, hasta que no se fue la última persona que no se sacó fotos, no se va. Y así, todos son así. Eso es lo lindo, ¿viste? Eso es lo lindo. Sí, sí. Estamos conversando con Néstor Rolán, además, Néstor, vos haces de vez en cuando tu show con Alberto Bianco, ¿no? En dupla, a veces va de invitado, no sé si el Chiqui o Guille Galvé, ahí también tenés tu lugar. No, 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 sí, aparte hacemos el recital que gracias a Dios siempre lo llenamos, siempre, siempre tenemos entradas agotadas, siempre tenemos, primero lo estábamos haciendo solos, después por la gente que nos sigue para darle algo diferente también, algo un extra, lo hemos llevado a Chiqui y a Guillermo Galvé, después a Chiqui Pereira, después la última que fue, lo llevamos a Guillermo Galvé, es decir, siempre tratamos de llevar un invitado para que la gente también darle algo más, ¿no es cierto? a la gente, darle algo más, y bueno, eso son cosas y, por ejemplo, la amabilidad de Diego Romay que nos permitió poner, como es, grandes valores del tango, ¿no es cierto? Tres grandes valores del tango y eso es importante también porque tampoco, viste, se puede utilizar el nombre si no tenés un permiso y Diego, el hijo de Alejandro Romay nos permitió, me permitió, pues yo le hablé a él y eso también es un agradecimiento total, ¿no? En su momento y no hace mucho se hizo una vuelta, ¿no? En el astral con buena repercusión, donde iban alternando algunos queridos cantantes, esa experiencia habrá sido magnífica. Maravillosa, maravillosa, porque la verdad que fue una experiencia que Diego Romay quería hacerle un homenaje hace mucho tiempo a su padre y bueno, él la hizo, la hizo en el teatro rastral con diez funciones cuando pensaba que no iba a ser, no iba a tener tanta repercusión, pero lo bueno de todo esto de que tuvo muy buena repercusión de que la gente fue, vino gente del interior, de todas partes, se llenó el teatro y bueno, estaban todas las figuras, todas las figuras que eran de grande valor del tango, los que hoy están vivos y están vigentes y que siguen cantando, fueron todos al teatro y realmente, y los que no están vivos, los que no están vivos, parecía que estaban vivos porque pasaban en la pantalla a Jorge Valdés, a Hugo del Carril, a tantos, a tantos que pasaron por grandes valores del tango, entonces, hacés de cuenta que estaban vivos todos, realmente fue una emoción, muy emotivo todo ese homenaje que se le hizo a grandes valores del tango. Y se hizo un programa por única vez, ¿no?, en Canal 9, con momentos interesantes que ojalá se pudiese repetir, sería extraordinario, pero es difícil, ¿no? Y sería muy lindo, la verdad que sería muy lindo, ¿viste?, pero, qué sé yo, es tan difícil hoy por hoy hacer un programa del tango que, no sé, tenía la posibilidad, Diego, de hacerlo, hizo lo que fue el día del tango ahí en Canal 9, y bueno, con la posibilidad de volver, así que siempre está ahí la cosa, ojalá que un día se abran las puertas y digan, bueno, vamos a hacer este programa y se haga, ¿no? Sí, sí, y no hay tantas casas, Néstor, ¿no?, como para que la gente local pueda ir a ver los shows del tango, está Quintino. Mira, yo creo que hoy por hoy lo que yo conozco, populares son Quintino y Catedral Tango, y después no, después hay cositas así salteadas que se hacen en algún lugar, en otro, ¿viste?, pero tango, 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 que vos decís, hay 108 cantores que van y cantan el tango que el argentino quiere escuchar, son esas dos casas, después ya, antes estaba la Aurora del Tango, Candileja, había varios lugares. Casona de Vicente, ¿no?, la Casona Vicente, la de Fernando. Claro, estaba la Casona Vicente, había un montón de lugares, y ahora vos fijate que hay dos casas solas que realmente están todos los fines de semana, ¿no? Y difícil para los que quieren también empezar, ¿no?, en la profesión, digo, para mostrarse y tener un poco de repercusión, ¿es complicado si hay menos lugares? Y ¿sabés lo que pasa de que hoy por hoy, es como decimos siempre, primero que no tenés un programa de televisión donde los valores jóvenes puedan mostrarse y digan, mirá, qué bien que canta, que, ¿viste?, y después que, bueno, las radios también no hay tanta difusión, la grabadora, las grabadoras tampoco se las juegan por el tango, que no era como antes, ahora tenés que hacer producciones independientes, entonces, los chicos jóvenes se conocen a través de lo que es la mayoría de las redes sociales y después de los shows que van en vivo, nada más. Ayer pudiste tocar, Guante, ayer no me acuerdo, ahí te vi en un video con Pablo Valle, que es un músico talentoso, que ha logrado repercusión en el exterior. Sí, 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 Pablito, es un capo, capo total, ahí lo tenemos como músico, nosotros también. Ahí nos encontramos en la inauguración de un restaurante, ahí en Don Carlos, que era... Sí. y la verdad que fue al mediodía y fue una alegría verlo a Pablito con Rodrigo Mercado, la verdad que impresionante lo que se tocan los dos y bueno, uno puede trabajar muy, pero muy bien, así, muy tranquilo, ¿no? Y Néstor, de un grande como Silvio Soldán, que está vigente, ¿qué es lo que aprendés de él en el día a día a través de tu amistad, de la relación profesional, porque seguramente ha influido muy positivamente en vos. Y lo que aprendés es hacer la humildad, la humildad, es algo maravilloso, vos sabés que nosotros salimos mucho de gira y cuando vamos a un aeropuerto le tengo que decir, Silvio, vamos que vamos a perder el avión porque se saca foto con todo, con todo el mundo y yo le tengo que decir, Silvio, tenemos que irnos, ya estamos embarcando, vamos Silvio, bueno, se saca foto ahí, arriba del avión cuando baja, vamos a perder el auto que nos vienen a buscar y él se saca foto con todo, es decir, la humildad que tiene no tiene ningún tipo de problema, sube al escenario y le gusta, no se siente esa figura intocable, que podría serlo, podría serlo, porque un tipo con la popularidad que tiene Silvio es algo maravilloso, pero no, él es maravilloso, no tiene problema, es un tipo, ¿cómo te puedo decir?, que es para aprender, mirá, te voy a contar una anécdota muy rápida, veníamos nosotros a hacer una pequeña gira de que estuvimos en Tucumán, en Salta y después terminamos en el aeropuerto de Catamarca, en Catamarca cuando nosotros bajamos el auto que veníamos, ya teníamos el check-in hecho, la gente vino a sacarse fotos y fotos y fotos y fotos, ya teníamos que esperar para embarcar y fotos de acá, fotos de acá, hasta que aparece una van y se baja este chico, ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama? El Rubio Alto que tiene el mismo apellido que otro actor, no me acuerdo, ay, no me acuerdo, mirá, muy conocido, muy conocido. Te iba a decir Facundo Arana, pero no creo. Exacto, Facundo Arana, Facundo, muy bien, viste que vas a ser un capo, me lees, bueno, baja Facundo Arana, viste, todo, y la gente, claro, empieza, empieza a sacarse fotos y él agarra, se empieza a sacar fotos y dice Silvio, si se saca más fotos que a mí, me voy, decía, viste, haciendo un chiste, Facundo se da toda la vuelta por donde estaban haciendo para hacer el check-in, se da toda la vuelta, se pone enfrente de Silvio y le empieza a hacer reverencia, viste, a Silvio, como diciendo, el más grande está acá y lo señalaba él, aplauso para Silvio Soldán, eso es maravilloso, eso es maravilloso, es una cosa que realmente no se ve siempre y yo que tengo la oportunidad de vivirlo al lado de él, para mí es algo que te nutre de un montón de experiencias, viste, que uno, si vos no la sacás esa experiencia es porque no aprendés de nada, viste, es así. Y aparte, él siempre te tiene en cuenta vos, Alberto Bianco, se ve que los quiere mucho casi como hijos, ¿no?, que los tiene siempre en prioridad. Claro, porque nosotros hacemos un show con él que nos complementamos bien los tres, él le gusta hacer muchas bromas arriba del escenario, hacerlo divertido, el tango, y bueno, esas cosas a él le gustan, nos llevamos bien los tres y bueno, el show es efectivo lo que hacemos y bueno, por eso trabajamos juntos y la pasamos muy bien, realmente muy bien. Néstor, hace poquito también estuviste por Bahía Blanca, no sé si vinculado a un programa de tele con Ana Medrano que también pasó por el clásico. Sí, vamos todos los lunes, hoy por ejemplo fue Albertito Bianco con Pablito Maidana pero siempre vamos todos los lunes, un lunes voy yo, otro lunes va Alberto, con los músicos, todos estamos haciendo un programa que se llama Tango en la Bahía donde tiene, ya ganó el cuarto Martín Fierro por suerte y ahora en septiembre va por el reconocimiento del Martín Fierro de Oro y realmente es uno de los programas de televisivo de musical de tango que bueno, se la está jugando toda este Osvaldo Catini que es el productor para allá hace muchos años, muchos años que lo viene haciendo y la verdad que es muy merecido todo lo que lo que hace, ¿no? Nosotros si bien tenemos mucho sacrificio el hecho de de ir, nosotros nos vamos el lunes, grabamos el mismo lunes y mañana por ejemplo al otro día el martes pegamos la vuelta a las 7 de la mañana son mil, mil, mil 300 kilómetros que hay que hacer pero bueno, lo hacemos con todo gusto por el tango, ¿no? Sí, sí, hay mucho sacrificio que el artista tiene que por ahí a veces la gente no no está enterada, ¿no? Me acuerdo dormir poco, grabar, cantar, llegar, descansar un par de horas y volver a salir, manejar, porque no vamos en avión, ahí tenemos que ir, vamos todos en una camioneta con los músicos, todos los, entonces es muy difícil, muy difícil todo, ¿viste? Quizás la gente te ve ahí, uy, que viene, pero vos tenés un cansancio que no das más, ¿viste? Y son a veces, son 4 o 5 horas de grabación, ¿viste? Y es terrible, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Y también esa época donde se cantaban 4 o 5 casas por noche en el fin de semana, ¿no? Una corrida impresionante, digo, y ahí la voz como la cuidás, ¿no? Porque están las bajas temperaturas, los cambios de clima. Y sí, es difícil, es difícil porque, por ejemplo, uno viene de, vos vas a casa, de un avión, del auto, de un lugar donde está caliente y salís al frío o terminaste de cantar y tenés que salir porque tenés 20 minutos para llegar al otro lugar y tenés que ir desde capital a provincia. Y esas cosas, bueno, a veces uno trata de cuidarse, pero a veces el frío, ¿viste? Te juega una mala pasada y, y bueno, te engancha así. A mí el otro día, yo, la semana pasada, me acuerdo que yo había venido de Bella Blanca y después, cuando terminamos de la grabación que salimos para ir al hotel, me agarró un enfriamiento impresionante que termine sin voz. Es como que estaba, no lograba tener voz, estaba difónico y digo, bueno, tenía que, tenía que ya arrancar el jueves en el café y bueno, con lo poquito de voz que iba, iba tirando hasta poder recuperarme, ¿no? Es así. Claro, claro. Y la voz es un instrumento fundamental también en la conducción, así que, es bravo, ¿no? Hay que educar la voz, evidentemente. No, sí, sí, totalmente. Es fundamental, ¿no? No, fundamental y aparte, yo cada, por ejemplo, dos o tres meses, no estudio, pero a los tres meses siempre voy a tomar clase con una excelente profesional que es Inés Cabrera, que sabe muchísimo de esto y te ayuda a mantener la voz, a corregir, a corregir errores, vicios que te vas agarrando de por ahí, de cuando estás mal que vas, vas cantando de otra manera, son vicios vocales, entonces, ella te va corrigiendo todo eso y te va ayudando muchísimo a cuidar las cuerdas vocales, ¿no? Sí, sí. Néstor, hace algún tiempo ya estuvieron con Abel Córdoba, ¿no? Que me parece lo premiaron en la zona de Santa Fe. Claro, sí, le dieron el Magaldi de Platino a la trayectoria, Abel. Sí, estuvimos ahí con Abel, la verdad que un fenómeno, otro fenómeno. ¿Te imaginás 33 años con la orquesta de Osvaldo Pugliese? Un tipo fenómeno. Y poco difundido, ¿no? También. ¿Eh? Poco difundido, injustamente. Poco difundido, poco difundido, lamentablemente, pero vos, fíjate, ahí tenés un ejemplo de humildad como es Abel Córdoba, un tipo re humilde, un tipo que no tiene ningún problema, que ha recorrido el mundo y que ha recorrido el país, no, un grande, un grande y es un tipo fenómeno, aparte canta una maravilla. Sí. Néstor, además, de vez en cuando hacen esas presentaciones en la zona de federación que también van con contingente de gente. Eso está muy bueno. Eso está muy lindo porque va la gente allá, nosotros vamos con Abel, ¿viste? Y la gente se queda, son cinco días que se quedan ahí, nosotros le brindamos dos días de show, entonces vamos, cantamos ahí con la gente, después estamos con ellos, almorzamos con ellos, cenamos y, bueno, la pasamos bien. La verdad es que la pasamos bien. Vos sabés que, no voy a decir nombres, pero me ha pasado de leer en las redes sociales como que hay gente que canta, ¿no? Muy importante, que de golpe se cree por ahí con la autoridad, entre comillas, de decir, este tema como lo hago yo, otro no lo puede hacer porque es como que me pertenece a mí y por ahí son temas que se venían haciendo, por ejemplo, de la época de Héctor Varela y después lo siguieron haciendo un montón de otros cantores y es como un poco injusto, ¿no? Porque eso marca un poquito, bueno, poca ética, no sé si poca ética, poco, bueno, un poco respecto al otro, ¿no? No sé cómo decirlo, pero parece como injusto. Es que es así la cosa, lo que pasa es que lamentablemente hay gente que piensa de que, a ver, de que uno es dueño de los temas, nadie es dueño de nada. Claro. Vos, uno, uno, por ejemplo, entonces, por ese caso no podríamos ser pasional porque lo hizo, lo hizo un éxito de Morán. De Morán. Antiguo reloj de cobre porque lo hizo Miguel Montero. Es decir, uno trata de hacer una creación de uno y tratar de hacerla lo mejor posible. Y ahí, a que vos te creas que lo cantás mejor que cualquier otro, eso es imposible. Eso es imposible porque todo va en el gusto del público, de la gente y el que reciba el mensaje que vos estás cantando. Lo podés hacer de una manera con un arreglo diferente pero el tango es el tango. Punto. Es decir, fueron tres años como lo grabó y lo hizo Argentino de Desma y yo digo, bueno, lo grabó porque fue el primero que lo grabó. Si lo hubiera grabado, no sé, Jorge Valdés, decía Jorge Valdés. Pero bueno, es así, todos decimos, vos decís, fueron tres años, uh, Argentino de Desma, vas a ir al final, decís, Flaco Maná, el amor de su lado decís Jorge Falcón. Es decir, pero no por eso no se puede hacer los temas esos, al contrario. Son todos tangos que están ahí para hacerlos. Pero aparte es increíble porque entre compañeros se supone que cada uno tiene su perfil propio, entonces claro, Valdés como hizo Remembranza, nadie lo puede cantar nunca más o los temas de Falcón no tiene nada que ver. Y la creación que hizo Valdés con Chinusa por eso no puede hacer. Sí, se puede hacer todos los tangos, por eso yo digo... Es bravo lidiar con ese tipo de situación. Claro, digo, es bravo lidiar con esas situaciones, ¿no? No sé si de colegas, pero es un poquito como complicado porque es como que uno tiene que aclarar algo que no merece ningún tipo de aclaración precisamente. Es así, es así, es como que, viste, a veces tenés que lidiar como decís vos con esas situaciones que las cuales no corresponde hacer ningún tipo de comentario. Es así, es como, mirá, mirá como viene el caso. El otro día estuvo Fernando de Madariaga y Fernando decía, justo aclaró en el escenario, todos decían al principio que yo imitaba, imito a, como es, imitaba a Nino Bravo y yo empecé a cantar, él dijo que empezó a cantar en el 66, algo así, y Nino Bravo arrancó en el 69, no quiero equivocarme con las fechas, y yo no, dice, yo no lo conocía a Nino Bravo, pero después, después que lo escuché, me hice fanático de Nino Bravo y por eso no voy a dejar de cantar los temas de Nino Bravo porque, porque no sea fanático y no crea que lo estoy imitando. Lo mismo pasó cuando, no sé, cuando Sandro, por ejemplo, arrancó y todos decían, uy, lo está imitando a Luis Pregle, es decir, no sé si, entonces por eso decían, no, pero lo imita, no, no, son cosas que uno tiene a veces un, te gusta, un perfil o algo por el estilo y no por eso tenés que estar imitándolo ni nada, no sé yo, son cosas que a veces uno dice por buscar, buscar un pleito o algo por el estilo no, como lo canta es, no lo puede cantar nadie, no, es mentira, eso lo pueden cantar todos, todos, el que cante bien, el que cante mal, el que cante más o menos, siempre lo va a hacer de una manera diferente. Y es difícil tener amigos en la profesión, ¿quiénes son los más queridos por vos a lo largo del camino, no, diferenciándote de esas mezquindades de otros? Mira, yo, a ver, yo soy una persona que no me gusta tener problemas con nadie, tampoco lo busco y trato siempre de ser amigo de todos, viste, hay que son amigos míos y quién por ahí no lo son, pero yo, la verdad, particularmente me siento querido y eso a mí me gusta mucho porque te llena, viste, te llenan espacios dentro de tu cuerpo que son muy lindos y para mí, bueno, vos sabés, yo hace más de treinta y pico de años que venimos cantando junto con Alberto Bianco y con Alberto, viste, de que arrancamos en Grandes Valores del tango, siempre hicimos shows juntos, nunca tuvimos una pelea ni nada por el estilo, con otra persona que me llevó muy bien y que lo admiro y lo quiero muchísimo es a Ricardito Marín y así con Chiqui Pereira me llevo re bien con Guillermo Galvé con María Garay con, no sé, con todo, con Patricia Abel yo creo que me llevo me llevo bien con todo con María José Mentana son cosas de que uno no yo trato de respetarlos a todos trato de respetarlos a todos y no creerme que soy más que nadie al contrario, viste, yo a veces me pongo abajo de todo para no creer que estoy tratando de ubicarme en un lugar que no me corresponde, ¿no? Y Néstor, no pensaba, cuando uno deja el escenario, ¿no? ovacionado por todo el público y queda solo por ir en el camarín o vuelve a la casa que cambia de alguna forma la frecuencia, ¿no debe ser fácil, ¿no? bajar un poquito. Y claro, lo que pasa es que a uno le queda le queda de imagen y en el cuerpo esa adrenalina que te dejó la gente en el escenario, pero es una satisfacción, ¿viste? Es una satisfacción porque hay días que son muy buenos, hay otros días que te ha tocado un público que no era efusivo y que de repente no aplaudía tanto y vos te vas a tu casa y te acostás y vos decís ¿qué hice mal? ¿o qué hice bien? Capaz que hiciste todo igual que el día anterior que se pusieron de pie, pero son diferentes el estado de ánimo de la gente, ¿viste? Es así. Néstor, a partir de ahora ¿qué objetivos tenés? Como para ir redondeando, ¿tenés presentaciones por todos lados? Más la conducción del Café La Humedad. Claro, tengo la conducción del Café La Humedad, después tenemos actuaciones que estamos yendo ahora, ya me voy el otro fin de semana, sí, el otro fin de semana, el jueves, ya estoy haciendo un teatro en Mendoza, si Dios quiere, jueves y viernes, después vuelvo, me voy a, me voy a, como es, a Neuquén con Silvio y María José y Mentana, después, bueno, lo de Bahía Blanca, seguimos con Bahía Blanca, después tengo para hacer, tengo para hacer dos teatros en Trenquelamquen y Santa Rosa, La Pampa, y bueno, y todas las cosas, bueno, ahora próximamente hacemos el 17 de septiembre con Alberto ahí en, en Palermo, es un lugar muy lindo, no me acuerdo de los nombres, pero es un lugar muy, muy lindo, que si lo ven por las redes sociales lo van a ver, un lugar muy lindo, vamos a hacer un recital ahí con, con Alberto, con los músicos, así que, bueno, qué bello, hay mucho trabajo, muchas cosas lindas que, que se, que se dan y que van saliendo, que la verdad que agradecido al público que nos sigue, porque realmente es así, el público, cada vez que nosotros anunciamos un show, el público está y viene y llena los lugares y eso, la verdad, es agradecimiento total, total, no hay palabras más grandes que puedan agradecerle a ellos. Y qué importante, ¿no?, la autogestión también, ¿no?, para no esperar que suene el teléfono, sino uno movilizarse, porque los cantones muchas veces se ocupan de todos esos temas, aparte de cantar en el escenario. Claro, claro, sí, 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 aparte de hacer todo lo que es la producción, la programación, la publicidad, todo, todo, todo lo que es eso, a veces es un poco desgastante, ¿no?, pero bueno, es la única, es la única que queda y yo creo que es mejor eso hasta que esperar que te llamen y todo eso, así que, es lindo, tiene una de la linda superior y diferente a cualquiera porque cuando ves todo el lugar lleno y decís, tenés que poner el cartelito si anotaron las entradas, eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Querido Néstor Roland, desde el Clásico por Radio Impacto, agradecerte también por tu gentileza que el otro día nos presentaste, nos saludaste en el show de los Toros y por tantos años de linda amistad con una persona entrañable y querida por todos, por eso tenés el éxito que realmente te merecés, ¿eh? Gracias a vos, gracias a vos, gracias por estar siempre, gracias por darnos la oportunidad a todos los cantantes que vos les haces estos reportajes por hacer conocer a gente que nos escucha y lo que es el trabajo nuestro día a día detrás del escenario y de arriba del escenario, gracias de corazón y te prometo que la próxima haces el reportaje con Silvio Soldado. Ojalá se nos dé sería un sueño también, pero muy agradecido, Néstor, por la clase de persona que sos, sobre todo, y por tu humildad. Abrazo gigante para tu familia también, ¿eh? Igualmente para vos, gracias, Daniela. Saludos a todos. Saludos.